un saludo desde majata me estoy aproximando donde estaban las torres gemelas hace 20 años casi que fueron derribadas y quise venir hoy a grabar están viendo aquí el sustituto de las torres gemelas y ahora nos vamos a aproximar donde estaban las torres así que vamos a ver dónde era que estaban esas torres y lo que están viendo ahora es el free tower 104 pisos vean qué gigante me quedo sin cuello increíble esta es la sustituta ahora nos vamos a aproximar donde estaba la torre que es allá ahora es una fuente de agua gigante como de seis pisos de profundidad nos estamos aproximando donde estaba una de las torres esta se llama la norte y la otra me supongo que es la sur está bien siendo la número uno según ellos así que ya estamos llegando vamos a ver dónde estaban las torres gemelas este era el espacio de una de las torres y ahora ha convertido un gran hueco así se puede apreciar el agua está cayendo el gran hueco de lo que fue world trade center en la gran ciudad de mahata y el nuevo proyecto fue este como le dije el fritavo de ciento cuatro pisos según ley y el que estaba aquí era de 110 un poquito más grande y la otra se encuentra ya verán ya verán ya vamos para allá para ver dónde estaba la segunda nos aproximamos a la segunda nos aproximamos vamos a ver esta se oye que hay más vida guau esta se ve mejor vean guau vean qué belleza el sonido increíble vean segunda torre que fue derribada aquí estuvo increíble 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 lo bonito de venir aquí es que no te cobran vean y mira lo bonito de venir aquí es que no te cobran Y te lleva un bonito recuerdo. Ave María. 104 pisos. Y ahora vamos para otro lugar. Vamos a ver. Qué es lo que hay. La bella ciudad de New Jersey. Está allá. Hudson River. Y aquí en Nueva York. Todavía la nieve no se ha derretido. Vean. La gente viene a divertirse aquí en Manhattan. Ahí alguien se cayó. Cayó como bomba. Que Dios lo cuide. Ahí se levantó. Por eso yo no me arriesgo. Válgame si. Eso fue todo. Gracias por ver mis videos. Ya nos despedimos de este bello lugar. Manhattan. Donde estaba la World Trade Center. La Torre Gemela. Así que nos despedimos. Suscríbete al canal. Sigue viendo Válgame si. Vamos a ver. Vamos a ver.